¡Suscríbete! por hacer de este autor ya con Shiba hemos acabado y este nivel hay que decir que no tiene video guía y aparte es un nivel bastante complicado porque tiene un montón de cosas escondidas así que habrá que explorar a fondo de hecho si me veo muchos problemas por culpa de la exploración forzaré el Dociber ¡Ah no! ¡Mira! ¡No hace falta forzarlo! ¡Vale! ¡Vale! se puede usar de forma nativa en este TRL, eh, el Doci ¡Bien, tío! y luego nos queda un nivel más de este autor que se llama Abruzzo sí, Abruzzo un nombre un poco raro, pero bueno ¿Es un secreto esto, yo? joder, ese... ¿qué dice eso, hombre? no me hagas eso me encierran ahí sin posibilidad de volver y ya está es para munición de escopeta buena puta mierda de secreto, tío ah, los esqueletos son los que venían de fuera ah, bueno, les he dejado cerrados a los esqueletos haciendo eso bien qué casualidades de la vida ¡Ah, mira! la escopeta aquí esto es otra cosa, hombre y a partir de ahora va a ser complicado que de los niveles que nos quedan por hacer de autores que han entrado en el hall de la fama ya han habido guías así que se viene una época de sufrimiento y dolor a menos mal puedes volver si quieres pensaba que no que solo se podía con el secreto sí, efectivamente es importante explorar las zonas oscuras porque hay cosas como esto palancas de salto creo que será una constante en este terreno el nivel de Abruzzo dicen que está bien pero que es bastante complicado veamos John Dracan tiene un par de niveles buenísimos, tío Delight of Idress y sobre todo Barcan Nostalgy en Delight of Idress tiene una puta mierda y es que tiene un nivel bonus al que yo ni siquiera pude acceder aunque por suerte era un nivel bonus muy breve pero es que ni siquiera pude acceder y no me iba a poner a buscar todos los secretos para eso no pude acceder porque no se podía alterar el script de ninguna forma así que nos quedamos sin poder ver el nivel bonus si los autores me quieren putear con el tema secretos, tío ojalá ellos es que, no sé quiere que te diga pero yo no voy a coger todos los secretos en las aventuras salvo contadísimas excepciones vale lo que hay que hacer es coger la palanca parece está aquí ahí para hacer esto podría abrir la puerta o algo así mira, pues sí yupi va a atacar ahí arriba todo el rato todo el rato no 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 Voy aquí por sí, apuntando mal ¿Le estaré dando? Sí, vale Tiene pinta de que Dracan no va a ser troll con los enemigos Tiene pinta Pues sí se puede bucear por aquí Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Vale, miremos por ahí detrás ¡Ah! ¡Ah! No sé el estilo de este autor si tenía partes de tiempo o no En los análisis no dicen nada que haya partes de tiempo Pero yo eso no lo sé Pues tenemos dos rutas ahora, bien Vale, se tiene que abrir la puerta de debajo del agua No hay otra opción de volver Sí O sea que hemos habilitado un atajo Muy bien Pues el nivel tiene buena pinta a pesar de todo Como se nota que estamos ante un constructor diferente Con este autor parece que te puedes tomar las cosas con mucha más calma ¿Me vas a obligar a hacerla así? Vale, no me ha costado Ha aparecido un enemigo en algún lado No he creído Vale Y ese efecto de retroceso Pues me alegro de la música de advertencia Si no me lo topaba de sorpresa el enemigo este El nivel ya digo que apunta al árbol de cojones Según los análisis En una hora y media dicen los análisis Por lo menos No es que sea un nivel para emitir en directo Pero es largo No es que sea un nivel para emitir en directo ¿Cuáles son las texturas del TomRider 1? Eh... La expansión De un Finisys Business Expansión Que personalmente no me gusta La puta mierda Ah, venga Yo que sé Como estoy con la mentalidad de que hay cosas muy escondidas Pues yo que sé Este es el cuarto nivel que grabaremos hoy Y puede que haya un quinto No lo sé Bueno, supongo que terminaré de grabar este nivel Pero no lo sé Antes del partido Desde luego No Está el partido femenino En Youth Open Mis amigos me están diciendo de salir Pero es que no puedo Perderme un partido así Es histórico este partido Este no es un nivel tan antiguo Vale, los dardos no envenenan Menos mal La otra ruta No la he visto Oh, mierda Vale De tiempo no es Al menos O sea que hay que configurarlo A nuestro gusto Esto Esto es para hacer un puzzle de bloques Tiene pinta, eh Se hay bloque aquí Dos Vale, creo que es para hacer un puzzle de bloques A ver, porque al no tener video guía Estos puzzles cuestan Como Cuatro mil millones de veces más De lo normal Tienen Tiene pinta, antes Tiene pinta, antes Tiene pinta Vale, creo que la idea es hacia la derecha Pues, me parece que no estamos haciendo perfecto Sí, esta estrategia funciona Tiene que ser ahí Queda el otro, queda el otro Pero tiene que ser así Vale Vale ¿Qué pasa? No me acordaba yo de que Dracan metía puzzle en ese bloque tan largo No me acordaba yo de que Dracan metía puzzle en ese bloque tan largo Ah, es aquella puerta, lo que se abre, imagino Es que no sabía cuál era el objetivo Como esto sea para un secreto, me muero, tío Demasiado trabajo requiere esto como para que sea un secreto Dios, pues suerte, tengo la palanca Bueno, te obligan a cogerla de todos modos para llegar aquí O sea que es la búsqueda de los cuatro escarabajos, imagino esto Pensaba que había agua ahí Pero parece que tienes que hacerlo todo otra vez Vale, esto es una escalera ¿Y esto? No tendré que tirarme ahí, ¿no? Pues no sé, no creo No sé si hay agua, tío Hay una cámara de mierda Espérate ¿Hay agua aquí? ¿Sí o no? Mira, pues sí Sí Así que yo creo que esto se tiene que poder hacer La cámara no me ayuda nada No sé si intentarlo más Ay, no tengo un video guía de referencia Ni siquiera aquí Para saber si esto es correcto o no Vale, voy a investigarlo pero con el docio A ver si vale la pena llegar así O puedo volver Vale, es la sala principal Vale, entonces volveré Volveré por donde vine ¡Ah, no puedo! Tienes que hacerlo si o si El salto este Y con la puta cámara de mierda Con necesidad hay de poner una cámara así ¡Ah, qué asco! ¡Qué puta mierda de cámara! ¡Me cago en Dios! Ojalá supiera yo Eh, eh Hacer ediciones en el motor para quitarla Ojalá que supiera hacer edición en el motor para quitarla, tío Por el putísimo fin Podemos seguir el nivel, vale Coño, no me hubiera importado hacer el backtracking para volver, eh ¡Qué asco de cámara, Dios! ¡Qué ascazo de puta cámara de mierda! Si iba a tener una cámara normal no me hubiera costado tanto, ni de lejos En fin ¿Es aquí donde hay que colocar esto? Pues me quedan tres todavía Vale, el escarabajo va aquí Bien No Bien D No, no, no. ¿No estás abusando un poquito de los sobrevuelos, compañero? Venga. ¿Será el agua primero? ¿Esto no...? Creo que voy a ir abajo primero. ¿Qué son sobrevuelos estúpidos estos? Me muestran la sala, ¿vale? Pero no me muestran lo que hacer. Para eso no me enseñes una puta mierda. Creo que esto es para volver más tarde, tirándote arriba o algo así. Vale, ¿esto hace tiempo? No. Vale, gracias. No, por suerte, esto no es una sala oscura. No, definitivamente parece que el estilo de... Dracan lo voy a agradecer más que el de Shiba. Es verdad que te sigue poniendo enemigos y lo que tú quieras, pero... Dracan lo hace con más sentido. ¿Qué ves? Este es un lugar con espacio, o sea... Aquí está bien. Los enemigos así es como mola. Poquito a poquito, tío. No todo el puto rato. Vale, entonces lo que hay que hacer aquí es... Te agarras de aquí, de aquí y saltas atrás. Vale, hay un bug con esta escalera. Mierda. No la puso bien el autor la escalera, así que hay que hacerlo así. A pesar de que no es la idea que tenía en mente el autor. Pero esa escalera está mal hecha. Puedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, ok. ¡Suscríbete! Buah, ¿por dónde sería mejor ir primero? Creo que por allá, si es que puedo llegar. Vale. Uy, es un buen secreto. Es munición explosiva de ballesta, aunque no tengo el arma, ¿verdad? No. ¡Suscríbete! 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 No lo comprendo Ah, vale Qué susto, no veía nada aquí Mira, y el segundo es que ahora abajo Bien Ah, y así puedo llegar a la escalera Creo, vale, vale, vale Sí, puedo hacer un salto largo y llegar a la escalera haciendo eso ¿Era uno roto? No Sí, es saltar desde allá arriba Y agarrar esa escalera A ver si no hace tiempo Uy, había una arpía No está tan lejos, claro ¿Y qué objeto? Ah, sí, la estrella también me queda Y la gema de ahí atrás Ah, mira La gema está aquí, bien Uy Vale, 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 vale Con eso lo contaba ¿Es puerta de palanca esto? No ¿Entonces estás? No tengo ni idea Voy a pausar Vale, lo que estoy buscando es una palanca de salto Vale, aquí Vale, se abre esta puerta, ¿no? Sí Vale, se abre la puerta, ¿no? Vale, se abre la puerta, ¿no? ¿Qué pasa? No hay que salir de aquí ¿No? No puedo llegar ahí ¿Y ahora qué? Ah, vale, hay que traspasar unas plantas en un muro, según la guía Hay un muro traspasable, pero aquí Espera, espera, espera Vale, una escalera de plantas No montaba con eso Supongo que esto es para conseguir la gema Y así puedes ir a por el tercer escarabajo O sea que parece que el nivel Tiene un desarrollo más o menos lineal Parece Diría que es medio lineal el nivel No del todo lineal, pero medio lineal sí Ah, vale,丁 Ah, vale Pensaba que tenía que arrastrar el bloque desde el otro lado, hombre. No lo entiendo. Vale, ahí hay una palanca. Y otro bloque más. Ah, vale. A ver. A ver si me sale como lo pretendo hacer. Ya, el puzzle de bloque es terrible que había en el nivel de Looking Forward, tío. El nivel de Shiba, madre mía. Vale, es así. Arrastramos este y ya está. Sí. Bien. Pero me queda este bloque todavía. ¿Ranudé la grabación? Sí. En este TRL hay abuso de bloques. Un secreto muy sencillito. La prioridad era apagar el fuego de la gema y eso ya está hecho. El nivel está interesante, bastante bien. Lo malo que lo he encontrado por ahora es que hay cierto exceso de bloques por lo demás. Bueno, también hay palanca demasiado escondidas. Pero en general es un nivel, no sé, me está gustando bastante. Dracan sí que es un autor que me mola, tío. Dracan la verdad que sí. Y uno que haremos en el futuro, que también me gusta bastante su estilo, a pesar de que no entró nunca al Jhon de la Fama, es Staticon, tío. Bueno, ya lo haremos, ya. Hemos hecho algunos de sus niveles, pero bueno, quedan los más importantes. Pero la prioridad será completar los niveles de autores en el Hall de la Fama. Los niveles de autores que hayan entrado en el Hall de la Fama. Y Dracan entró en el Hall de la Fama. Con Leir o Fidras, Barca no está allí y no sé si más niveles. Puede ser que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro sobrevuelo. Otro sobrevuelo. El tercer escarabajo está en esta sala. Bien. Si puedo jugar ya. Venga. Uff. Que bien me viene a hacer el truco este. Vale. Vale. Puede que sea de tiempo. Pero no se que hace. Puede que abrir aquella puerta. Pues si. Joder. Tampoco lo he hecho tan mal. Dios mio. Vale. Menos mal que he ido con un poquito de precaución. Este es el segundo uso ¿no? Si. Recordemos que. Solo se permiten tres. Pero ahora te recojo un momento. Quizá coger las gafas provoca algo. No lo se. Si. 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 O. 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 Te van a pegar un salto inmediatamente, pero no. Puede que sea dando el fuego. Mira, espera, espera, espera. ¿Te metes en la esquinita? Ah, vale, el autor lo ha programado para que no puedas hacerlo así, perfecto. Perfecto, pero entonces no sé cuál es el camino. No tengo ni idea. Debo haberme dejado una palanca o algo, ¿eh? Por aquí seguramente me habré dejado algo. Puede que haya que... Puede que haya que hacer el salto plátano, ¿eh? Esto, que es fácil este salto plátano, pero no sé si hay que hacerlo. Ni puta idea, tío. Ah, espera, espera. Espera, creo que... Sí. Creo que hay en el techo algo. Ah, no. Pensaba que había hueco en el techo aquí, no más adelante. Ah, bueno, pues no sé, tío. No lo comprendo. Nada, a ver, nada. Te depilan el de N-wall. N-wall es... Vale, y la palanca es el salto. ¿Dónde? ¿Dónde hay una palanca? No, espera, este momento. Puede tardar siglos en verla, si no. ¿Dónde hay una palanca de salto? ¿Dónde hay una palanca? ¿Dónde hay una palanca? Vale, aquí, yo. ¿Dónde hay una palanca? Dios, esta vez costó ver la palanca de salto de turno. Pues yo no sé dónde está. No lo estoy entendiendo. No, 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 no. Uff. No lo estoy entendiendo. El fuego no se habrá desactivado, quizá. Qué va. Lo he hecho un poco mal, ¿eh? Bueno, vale. No tan mal. A ver, esa puerta no sé dónde está. No. 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 Joder N.W. Corner ¿Por aquí? Ah, esta era la forma legal de llegar aquí Nada de saltos plátano Ah, ahí arriba hay algo Ok Claro, es que está mal marcado esto Con razón Sí, es por aquí La puerta debe estar por aquí Vale, munición Dos caminos hay A ver ¡Venga! Que el 12 es para investigar rápido Por eso lo hago Vale, los dos lugares de rastreo te llevan Ah, vale, este te... A ver Esto te da acceso Vale, vale, vale Por aquí solamente por la munición de escopeta Joder Está duro el nivel Por... Por las palancas, en verdad Eh, porque en cuanto a progresión no es complicado Esto es un bloque movible, creo Correcto Correcto Luego lo muevo Vale Vale Bueno, al final del cuadro femenino va a empezar un poco más tarde Lo que yo pensaba Porque están con el 20º aniversario de las torres gemelas Y están ahí con un... No sé cómo llamarlo Están con una especie de homenaje ahí Y largo que te puto cagas Y bueno Me gusta el nivel, tío La verdad que está entretenido Chiquita palanca de salto Casi no la veo Como en el nombre del cuadro original Del nivel de las tumbas de enterramiento Esto No tengo la ballesta, mierda Ala, ala, ala Venga, golpeame un poquito más seguido, tú Brutality ¿Qué me estás haciendo, hijoputa? No cuento con la ballesta, ¿verdad? Supongo que será algún secreto que no he conseguido Así que a ver cuánto más cosas Este cabrón Ves, este tipo de detalles son los que no me gustan Y si no consigues un arma Te puede estar molestando así un esqueleto en este caso Bueno, uno no, varios Estos detalles sí que no molan, ¿ves? Ah, no, no era movible este tampoco Ah, sí Adiós, esqueletos Y no he conseguido el tercer escarabajo todavía Aunque no ha de estar muy lejos Esto inunda La zona de agua, así voy a decir Este nivel está guapo, tío ¿Y eso qué es el nivel de debut de? No, ¿es el nivel de debut de Dragon este? Creo que sí Está bastante entretenido No, no recuerdo si este es un nivel de debut ahora o no Creo que sí Ah, no, el nivel de debut es Retour Top Wars Elite Un nivel cortísimo Está bien, pero es que es extremadamente corto Son 10 minutos, ya está, no hay más nivel Y ese sí lo tengo grabado Lo tengo grabado dos de este autor Solo dos No sé por dónde es primero, ¿eh? Vale, eso lo dejaremos para más tarde, mejor Vamos a dejar eso para más tarde Que me da la sensación de que eso es para ir a por el cuarto escarabajo No, 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 no Mira, había un objeto clave aquí Más Ajá, ajá, vale, vale, vale Esto te devuelve Joder Iba a decir que esto te devuelve Eso, ahí Vale, ahora la cosa es ¿Hay alguna puerta subacuática más que me quede por aquí? Me parece que no Así que ahora sí que tendría que ir por la serie de túneles ese Un tof Sí, yo creo que ahora ya sí Tengo que irme por aquí No lo sé, seguro Ese es el peligro de este TRL, ¿eh? Te puedes dejar objetos clave atrás Y luego el batracking es tremendo Que es lo que suele pasar en los niveles Ahora tengo que Tirar dedo hace un rato, creo Para investigar solo, ¿eh? Quiero decir ¿Este es el camino correcto primero? No lo sé Dios Dios Vale, esta te devuelve aquí Pero con la cel inundada, joder Y se vas abajo del todo que pase Chos, la ballesta, vale Que importante Es venir aquí abajo primero entonces Ya tenemos la ballesta con munición explosiva Para los esqueletos Yo que de puta madre me ha venido eso Que de puta madre me ha venido eso Por donde a veces La vida en bug me ayuda en un TRL Que este es un bug típico, a ver No es nada sorprendente Pues me parece que tengo que conseguir la otra parte de la efigie Pero luego no sé dónde usarla O sea, del portal guardián va ya No, de la efigie, efigie Ya me entendéis En serio Ah no, mira El portal guardián va aquí Hostia Pues me parece que me habré equivocado de camino No lo sé No lo sé Ojalá A lo mejor está por aquí Pisa Pisa, pisa, pisa I'm blocking le he dado vale ostias no tengo la mirada a ser bueno vale da igual por suerte lo puedo hacer así también es que para que perder tiempo 10 cuando lo puedo hacer así de todos modos aquí faltan cosas que hacer creo pero hay una palanca de santo allá pero es que no sé cómo mierda llegarás arriba vale es desde aquí por aquí atrás vale es que tener el 12 ya es demasiada ayuda a ti es maravilloso no ¡Gracias! ¡Hostia! ¡El último uso de las carabajos aquí! ¡Oh, ahí! ¡Mierda! Bueno, puedes venir aquí igual, menos mal Quiero ver qué hay por el otro camino ¡Buah! Vale, vale, es mejor Claramente es mejor por aquí Porque así no te pierdes ni la munición explosiva de ballesta Ni la munición de revólver ¿Nara? ¡Duacion! ¡Sí! Aunque el revolver no lo tengo pero bueno Esa munición de explosiva Vaya esta me viene que te cagas Está aquí la cabecita de puta madre Yo vine por aquí No, 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 no Porque tenía la escopeta No comprendo ¡Hostia, buena! ¡No! ¡Tío! Que solo quiero coger esto Que solo quiero coger esto ¡Vale! ¡Vale, en paz, hostia! Vale, ahora supongo que tengo que ir volviendo, ¿no? Para poner los cuatro escarabajos Y el camino de vuelta Era por la zona aquella de agua ¡Coño! Un esqueleto ahí, tío ¡Ups! ¡Ah, y corriente y todo! Vale Claro, como antes lo hice con el doci no me enteré Antes lo hice con el doci porque estaba investigando Pero esto no puede ser bueno Que te lleve la corriente Si te dejas los escarabajos atrás va a tracking Y muy fuerte, además Vale, aquí está la serie inundada esta ¿Era más atrás de aquí? Sí Era aquí al lado, de hecho ¡Perfecto! Vamos a ver qué hay No sé cuánto queda de nivel Pero capaz que queda poco Es que no lo sé Ah, el rollo de pergamino Que va por aquí atrás De hecho, creo que va muy cerquita de aquí Sí, aquí atrás Justo aquí atrás va De puta madre Se abren esas puertas Y quizás es el final por ahí Creo que no ha sonado la canción, ¿eh? No lo sé Me parece que no ha sonado la canción típica del pergamino Qué raro Y después de todo esto El nivel sigue Joder A la estrella Para el inicio del nivel Cuántos botiquines tengo Ah, joder, voy súper bien Yo sí que es largo El nivel este Ni con lo de los cuatro carabajos termina No, 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 no No sé por qué son esta canción ahora No sé por qué son esta canción ahora Quizás que se avecina una parte de tiempo Pero si es así Esto es un antes de tiempo Valga la redundancia Sí, es aquí abajo Es esa puerta, ¿no? Vale, llegamos No, 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 no Una escopeta no sería mala opción Contra los semidioses Tengo muchas balas Mierda Ah, que suena de forma constante No tiene sentido ¿Por qué el Monkishin está por ahí? Ah, vale Eso no me gusta Que ahora suena la canción todo el rato Algo, eh No, los semidioses no pueden atacar en los bordes de lana No son las arpías solo Así que me voy Vale, esto ya es otra cosa ¿Dónde está? Coño, la arpía No sé mi Dios ¿Dónde está? Vale No sabía que estaba esta mecánica de mierda Tío Porque yo me puedo escapar de los enemigos Pero la doble de Lara no Por suerte los semidioses no pueden atacar a los dobles de Lara Gracias La mecánica solo funciona con las arpías Entonces, ¿no? No sé si no hay nada No hay nada Porque no hay nada No hay nada Hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué será? Eso Vamos a... Hostia puta Vale, no pensé que fuera tan exagerado El nivel de dificultad de esto Y no sé cómo hacerlo A ver, déjame analizar un poquito la sal Hijo de la grandísima puta Venga A ver, no se puede Ah, vale, mira Ahora de repente sí Ok No sé cómo me ha salido eso Bueno, qué preciso hay que ser aquí Y todavía me queda Mirar luego al inicio del nivel Para poner la... Para poner la estrella Yo pensaba que esto se acababa Con las cuatro estrellas Pero no No Ah, vale Dios, no para de sonar la canción Quiero hacerme con la estrella Hombre, el nivel sigue entretenido Al menos, eh Es que el nivel malo no es Coño Coño Eso Eso ¿Ha parado la canción? ¿Ha parado la canción? Ay, qué... Gracias Ah, pues no, no ha parado, ¿no? Ay, pero la estrella está aquí YUPI Menos mal Que tengo esto Al pie se mierda Ya puede parar de sonar la canción, eh Que ya he salido de ahí La canción no quiere dejar de sonar La canción no quiere dejar de sonar Eh... ¿Cómo? Eso no se entiende Eso no se entiende Eso no se entiende Mierda Enter the water In the corner Pass the face door And shoot through No se entiende, tío No... Eso... No pensaba eso Vale Tengo que investigarlo Quería volver Pero no me dejan, tío No, pero aquí no es Fuck Voy a tener que pausar al final, eh No contaba para absolutamente nada Aunque no me permitieran simplemente volver No puede ser para aquí Por aquí ni nada más Como no tengo video guía Es que no lo sé No sé No, no No, no, no lo sé No lo sé Puedo puto pasar Gracias Bueno, aquí no hay ninguna puerta No Vale No sé por dónde es Joder Aquí se echa en falta una video guía, eh ¡Ay, tío! ¡No! No te tienes que lanzar abajo Pero claro, está la arpía Igualmente Pero no te tienes que lanzar abajo, eh Vale, ah Coño, no tenías que ir abajo Tenías que ir por aquí Joder Pero te deberían de permitir volver por donde viniste y ya está Por aquí, hostia No hay que colocar la estrella Uy Hostia, un tridente Cámara quiero ver Puta madre Las cámaras Ya no voy a poder ver el entorno nunca Parece que no Bueno, se ha acabado la canción de acción Bien Bueno, el nivel yo creo que acaba por aquí, ¿no? Al colocar la estrella Así que creo que despediré ya Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Nos queda un nivel más de Dracan Pero No sé si lo podré hacer hoy o no Bastante entretenido el nivel, ¿eh? Incluso al final me ha gustado con ese toque de acción ahí Épico No sé Me ha gustado bastante el nivel Estoy contento con Este TRL de Dracan Adiós 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 Gracias.